Latina Estéreo, HJQO, 100.9 EPM Latina Estéreo Un, dos, un, dos, tres, cuatro Vengan todos los buenos soleros para ver quién daba En Latina Estéreo comienza el único mano a mano salsero Debate de soleros Que vengan los soleros, pues vamos para un debate Y que el público decida quién es bravo de verdad Vengan todos los buenos soleros para ver quién daba Que la gente está impaciente y murmuran quién será el que quiera Vengan todos los buenos soleros para ver quién daba ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, aquí comenzamos Debate de soleros, los viernes desde las cinco hasta las siete La noche prendemos la radio con todo el sabor, con toda la música Mis amigos, nos estamos saludando con Saurosura El ensamble creativo de Latina Estéreo La conducción de la nada del sonido de la compañía de Viviana Álvarez Nuestra directora de Latina Estéreo ¿Quién les habla? Jairo Luis García Les decimos bienvenidos a Debate de Sonero Hoy vamos a presentarles dos grandes de Puerto Rico ¡Roberto Roena! ¡A que creas en Dios! Si tú habías pensado por un minuto Que el sabor de este negrito se había terminado Estás equivocado ¡Oyelo! Estás equivocado Y con Roberto Roena Rafi Levy ¡A que creas en Dios! Mis amigos, aquí comenzamos, debate de salseros a través de la número uno, Latina de Estéreo, 100.9 en FM. Debate de salseros, con lo mejor, hoy con Roberto Roena y Rafi Levy. Que el público diga quién es el mejor hoy, que diga el público quién es el bravo de verdad, marcando el 4, 44, 0, 1, 0, 9 en el 100.9, la línea salsera de Latina de Estéreo y comenzamos. Comenzamos con música que es lo que más nos gusta, con Roberto Roena, el guacuancó del adiós y con Rafi Levy, siempre alegre. Gracias a Latina de Estéreo por siempre tener en su espacio la música que tiene servido de Roberto Roena. Se lo agradezco en cantidad y al igual que todos los millones de oyentes que ustedes tienen, muchas gracias. Espero verlos pronto y a los amigos de Roberto Roena. ¡Gracias! 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 Hay que gozar de todos los placeres, cuando uno va a morir nadie lo sabe. Como la vida es corta yo la vivo y gozo con el vino y las mujeres. He de pasar mi vida siempre alegre. Ay, lola, y lola, y lola, y lola, y lola, y lola. Ay, lola, y lola, y lola, y lola, y lola, siempre alegre. Ay, lola, y lola, y lola, y lola, y lola, y lola, siempre alegre. No quiero que me llores cuando muera, si tienes que llorar llórame en vida. Así yo puedo ver si hay quien me quiera O quien me va engañando con mentiras Yo tengo mil amores en mi vida Siempre vivo encantado en los placeres He de pasar mi vida siempre alegre Ay, lole, lola, y lole, lola, y lole, lola Ay, lelola, 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 siempre alegre Ay, lelola, 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 siempre alegre Yo he de subir al cielo cuando muera A llevarle a San Pedro un regadito Que me deje salir cuando yo quiera A darme por la tierra un paseíto Yo quiero aparecer donde no esperen Yo no quiero alejarme de este mundo Y hasta después de muerto siempre alegre Ay, lole, lola, y lole, lola, y lole, lola, lelola, siempre alegre Ay, lelola, 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 siempre alegre Vive la vida Mira que se va y no vuelve Sabroso, siempre sabroso Por eso mismo no me voy yo de este mundo si no me lo gozo Vive la vida Mira que se va y no vuelve Dicen que después de muerto no vuelve Y si no arrancas no na' Ah, vive la vida Mira que se va y no vuelve Con tanta cosa buena que le diste al mundo señor No, 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 todavía no me lleve Vive la vida Mira que se va y no vuelve Poemio soy de corazón Amo yo esta vida con loca pasión Vive la vida Mira que se va y no vuelve Si, verdad que sí Que la vida es a veces Vive la vida Mira que se va y no vuelve Todo, todo, todo Tienes un final, ya lo sé Solo lo que pido es un poquito más Vive la vida Mira que se va y no vuelve Yo no quiero, yo no quiero llanto en mi velorio El día que me muera que me encierren Jondo, jondo, jondo Vive la vida Mira que se va y no vuelve Goza, goza, goza todo lo que tienes Los buitres siempre vienen a rezar todo lo que dejes Vive la vida Mira que se va y no vuelve Aprende a reír, aprende a gozar No voy a durarte la vida entera Vive la vida Vive la vida ¡Gózala! Seguimos, seguimos, seguimos Debate de soneros de Latina Estéreo Debate de Salseros Los viernes Desde las 5 hasta las 7 La noche prendemos la radio Escuchamos los oyentes en el 444-0109 En el 100.9 de Latina Estéreo La Lina Salsera La Lina Salsera La Lina Salsera, el 444-0109 Tenemos un millón de oyentes Aló, buenas tardes Se fue, se fue, se fue Debate de Salseros Los viernes Aló, buenas tardes Buenas tardes, Jairito ¿Con quién hablamos? Desde la nave del sabor Amplificando la mejor ¿Por quién es tu voto? Por Rafi Levy Rafi Levy Señor ¿Por qué te gusta Latina Estéreo? Jairito, es la mejor compañía Día, tarde, noche Y los 365 Y los Martínez Alegre Mi viejo Qué maletima la vida ¿Y con quién te gustaría El debate de Salseros? No, pues yo creo que Es la más rabia Ya que Un chucho El cantante Icheo ¿Cuál? El cantante Icheo Ah, Héctor Icheo Gracias, mi hermano Gracias Con gusto Feliz tarde, feliz noche Gracias Más oyentes en la línea Más oyentes Más oyentes En el 444-0109 Ahí están los oyentes Saló, buenas tardes Buenas tardes, Jairo ¿Con quién hablamos? Con Pachanga Y a la Mancha Amarilla ¿Con quién es su voto, mi hermano? Con la Selecta La Selecta De Rafi Levy ¿Por qué te gusta Latina Estéreo? Ah, Jairo Usted sabe que ese es Mi Sol y mi Luna, mi hijo ¿Y con quién te gustaría El debate de Salseros? La Conspiración Y la Narváez Conspiración Y Narváez Afirma Listo, hermano Gracias 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 Que le vaya bien Con Contra Más oyentes Más oyentes Ahí están los oyentes Así es que es bueno Aló, buenas tardes Aló Tenemos un millón de oyentes Y tenemos mucha música Hoy sí tenemos música Hoy tenemos toda la música De Roberto Roena Y toda la música De Rafi Levy Ahí está la llamada Buenas tardes Buenas tardes Jairo Luis ¿Con quién? Con Esteban De aquí en Santo Domingo Esteban ¿Por qué es su voto? Rafi Levy Rafi Levy Sí señor Sí señor No me olviden a Roberto Roena Que es muy bueno Sí también ¿Por qué te gusta la tira estéreo? Porque el equipo de mi casa Solo está programado Que coge una emisora Y es 100.9 Bueno que se ponga una banderita Mientras tanto entonces Póngase una banderita Bueno señor ¿Y con qué le gustaría El debate de salseros? Canales y Rivera Canales y Rivera Sí señor Gracias Otro oyente Y le vamos con música Otro oyente Rápido Rapidísimo A la una A las dos Ahí están los oyentes Ahí está Ahí están Están listos y prestos Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Con Atusi ¿El de cuál? ¿El de Capo Valdés ¿El de Caldas? El de Manrique Ah el de Manrique ¿Por quién es su voto Batusi? El incorregible Roberto Roena El incorregible ¿Por qué te gusta La tira estéreo? No Sin palabras Hay dos ¿Y con quién te gustaría Un debate de salseros? El que ponga El que ponga Está bien Ah bueno Muchas gracias Póngase usted Una banderita Entonces Póngase una banderita Vámonos con música Vámonos con Roberto Roena Y mi desengaño Con Rafi Ledi El solitario Sentémonos a los La vida ha de continuar Tendiendo amor donde no hay Y pidiendo una sinceridad Es cierto, se debe admitir El mundo está lleno de maldad Pero al estudiar la situación Entraremos en razón Y ya verás Cuando descanse te hablaré De un nuevo extraño Y vida mía te diré Mi desengaño Cuando descanse te hablaré De un nuevo extraño Y vida mía te diré Mi desengaño Cuando descanse te hablaré De un nuevo extraño Y vida mía te diré Mi desengaño Hay que vivir el momento Que nos importa el pasado No ves que al pasar el tiempo Todito quedó olvidado Olvidado es Cuando descanse te hablaré De un nuevo extraño Y vida mía te diré Y vida mía te diré Mi desengaño La vida mía te diré ¡Ambrcheras! ¡Ambrcheras! De un nuevo extraño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, te tendré mi camino en el pueblo de Ardillo y allí moriré. Y entonces, cuando descanse te hablaré de un algo extraño. Y a Roberto me llevaré, y vida mía te diré, mi desengaño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Es Sammy Marero, cantante de la Ortega de la Cerecha de Rafi Levy. Un saludo de mucho cariño desde Puerto Rico para Medellín, para todo Colombia. Especialmente para la gente que nos escucha siempre en Latina Estéreo. Recuerda, Latina Estéreo es la que tiene la música que a ti te gusta. Sammy Marero, con mucho cariño para ustedes. Estéreo es la que tiene la música que a ti te gusta. Solo pasa por las calles, recorriendo todo el barrio. De su mente entresacando el motivo de su agravio. Y es que no puede creer, que ya todo ha terminado. Que su amor lo ha traicionado, entregándose al placer. Solitario quiere ser, y ante altares ha jurado. Olvidarse de la mujer, que de su honor se ha burlado. Solitario quiere ser, y ante altares ha jurado. Solitario quiere ser, y ante altares ha jurado. Estoy pergonlando la tragedia de su humilde caballero. El que amaba con empeño, fue tratado con bajeza. El que amaba con empeño. Era su amor, su idolatría, pero la inquieta no comprendía, ella quería verse arrastrada. Triste va el solitario con su pena. El que hablaba con la gente, orgulloso de su morena, ahora cubre con arena la ilusión que hubo en su mente. Triste va el solitario con su pena. Qué triste es mi melodía, pa' que vengan los romanos a burlarse de este hermano que hoy se encuentra en agonía. Triste va el solitario con su pena. Triste va el solitario con su pena. Triste va el solitario con su pena. Cuán difícil es un hombre ver troncheada sin su vida, encontrarse en un infierno y sentirse muerto en vida. Triste va el solitario con su pena. Lleva el corazón herido, de amargura y de tristeza, en su alma solo quedan restos de un amor perdido. Triste va el solitario con su pena. Oh, teatro de la vida, escenarios que presentas, no divulgues tal tragedia, descubriendo tus cortinas. Triste va el solitario con su pena. Triste va el solitario con su pena. Bueno, aquí desde Medellín, Papo Luca los saluda, todos los radiovivientes de Latina Estéreo. Sigan en sintonía escuchando la música brava de la salsa que a ustedes les gusta. Papo, 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 papo. Te habla Sammy Marrero, latinaestéreo.com, para el mundo entero. Bueno, mis amigos, ya saben ustedes que Sammy Marrero estará en Medellín. Sammy Marrero estará con nosotros presente en septiembre 15, con la gran orquesta, la latina All Star, y con ella el maestro Jorge Cotes. Eso será en el marco del Medellín 2018, el 15 de septiembre, para que no se lo pierdan. Informes y descuentos desde la boletería disponibles en Ticket Express 4444446. Recuerden que los descuentos del 40% es hasta mañana 2 de junio. Recuerden que con el carnet del Club de Socios de Amigos de la Salsa de la Cina Estéreo, pueden obtener hasta el 40% de descuento con su carnet hasta mañana 2 de junio. Después nos digan que no les dijimos, que no les advertimos y que no los invitamos. Siento una pena profunda, que me embargue el corazón. Seguimos, seguimos en debate de soneros, debate de salseros, los viernes. Escuchemos a los oyentes en el 4440109. Aló, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Jairo Luis. Hablas con Perilla de Campo Valdés. ¿Por quién es su voto, Perilla? Por Rafi Levy. Por Rafi Levy. ¿Por qué te gusta la tina estéreo? Ah, porque no despierta, hermano, y ahí ve las cosas bonitas que hace Dios. Pocase una banderita. ¿Y con quién le gustaría un debate de salseros? Pues a mí me gusta con estos dos que pasaron hoy, hermano. Esos son los efectivos. Ah, bueno. Estés pendiente entonces para más adelante, porque seguimos con los grandes espectáculos los viernes, en debate de salseros, para que no se lo pierda. ¿Listo? Listo, amigazo. Gracias, mi hermano. Más oyentes en el 4440109. 4440109 en el 100.9. Ahí están los oyentes. Tenemos un millón de oyentes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Giovanni Molina. Giovanni, ¿dónde nos llama? Desde Belén Rincón. ¿Por quién es su voto? Por Roberto Roena. Roberto Roena. ¿Y por qué te gusta la tina estéreo? Porque es la número uno de la salsa. ¿Y con quién te gustaría un debate de salseros? Con Rey Barreto y la Sociedad 76. Sociedad 76. ¿Listo, hermano? Gracias. Más oyentes, más oyentes en el 444. Pueden enviar también sus mensajes en el WhatsApp 319-704-3625. Escuchamos a los oyentes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Por Lito Sánchez San Cristóbal. ¿Por quién estuvo, Tolito? Por Rafi Levi. Por Rafi Levi. ¿Por qué te gusta la tina estéreo? Porque nos alegra el buen clima y el mal clima. Ponga una banderita, hombre. Hoy estamos regalando banderitas porque las trajimos todas y toda la gente está muy acertada hoy. Para el mal clima y el buen clima también, claro que sí. ¿Y con quién le gustaría un debate de salseros? Con el gran combo y el combo del ayer. Hace rato lo está pidiendo, ¿no? Sí, hace rato. ¿Algún día llega? Más vale tarde que nunca. En junio, al final del mes, posiblemente viene. En julio viene ya. Ah, listo, está bien. Bueno, gracias. Sigue esperando ahí mientras tanto chupe Colombina. Mientras tanto chupe Colombina. Bueno. Más oyentes, otro oyente. Más oyentes. Tenemos un millón de oyentes. Muchos nos imitan, pero ninguno nos iguala. Yo, Airo. ¿Con quién hablamos? Habla con Jesús. Yo soy el Ayrito. ¿Por quién es vos, tu mijito? Yo me voy por Roberto Rovena. Roberto Rovena. ¿Y por qué te gusta la tina estéreo? Yo siempre lo he dicho, Airo, que es como el DIN con ella hasta el fin. Un saludo para todos los hinchas del DIN. Y también para los hinchas del verde, hombre. Claro que sí. Todos ellos tienen, los equipos tienen su buena hinchada cada uno de ellos. ¿Y con quién te gustaría un debate de salseros? Con Roberto Torres y el picón de Rodríguez. El picón de Rodríguez. Eso ya lo hicimos estos días. Sí. Bueno, aquí lo van a notar de todas maneras. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Airo, no te puedes. Vamos con música. Vámonos con música. Aquí está Roberto Rovena y su Apolo Sound, que se sepa. Y con Rafi Levy y Sammy Marrero, Jíbaros hoy. Esto es Debate de Sonero. La dore mi redoxí, redoxí la solcí la. Sí, sí, hipóquita ya. Cuenta las cosas atrás. Tú y tú debes de aprender. Tú y tú debí cada cual. Piensa así, comprende que sí. Cada cual quiere su bimbi. Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo que se sepa. La, 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 la. Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo que se sepa. Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo que se sepa. Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo que se sepa. Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo. Oye, tengo mi bimbi y también tengo mi bombombo. Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo. Y vancí todos a la rumba cuando repica el tambor. Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo. Desde Bimbi va pa' Miami, Panamá y Nueva York. Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo. Bimbi, birim, bimbi, birim, birim, bimbi bombombo. Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo. Que se sepa Bim Bim y tengo vivo Pum Pum Que se sepa Bim Bim y tengo vivo Pum Pum Que se sepa Bim Bim y tengo vivo Pum Pum Hola que tal amigo de Medellín y Colombia entera Te saluda desde Puerto Rico Sammy Marrero Cantante de Orquesta La Selecta de Rafi Levitt Con mucho cariño para ti Felicitando a Latina Estéreo 100.9 en su cuadrante La emisora de la verdadera salsa Sigue en sintonía con Latina Estéreo 100.9 en tu cuadrante La emisora de la verdadera salsa Desde Puerto Rico mucho cariño de parte de Tami Marrero Muchas gracias Por quien diablos me ha tomado Oiga usted señor A que viene ese mal prato sin justificación Tenga mucho cuidado en su proceder No me obligue a enseñarle lo que yo sé Usted le llama ignorancia a mi buena fe Y cree poder pisarme a su parecer Y así vuelve a equivocarse de nuevo usted Viva lo soy Y aquí en tus redes estoy Para sumarle la salsa de Boricay Viva lo soy Y aquí en tus redes estoy Para sumarle la salsa de Boricay Oye este es el cantante mi Boricay Y vuelvo con mi cantar Viva lo soy Y ahora si hay doble mi orgullo Pues en favor del mundo Viva lo soy Te traigo mi lelolai Viva lo soy Viva lo soy Pues ya está bueno compay Viva lo soy De estar cantando a otros pueblos Viva lo soy Porque no darle lo nuestro Viva lo soy Para que también aprendan Como borinquense Viva lo soy Con sabor y sentimiento Como borinquense Viva lo soy Con sabor y sentimiento Viva lo soy Viva lo soy Algo tendré que aclarar Viva lo soy Acerca de estos pensamientos Pues han comenzado Viva lo soy Que yo vengo a protestar Viva lo soy Viva lo soy Viva lo soy Viva lo soy No permita Que lo intente Viva lo soy 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 Y no vayan a pensar Que yo soy un parero Tan solo decirles quiero Sin que se enoje ninguno Que yo también siento orgullo Porque puedo ser primero Que yo también siento orgullo Porque puedo ser primero Viva la sol Agüita de agón molín Para los pobres son Para los pobres son Seguimos, seguimos, seguimos Llega la noche Aló Aló Con Margarita desde Alemania ¿Cómo estás? Con Margarita desde Alemania Ah, bienvenida Margarita Por aquí estamos todos muy bien Gracias a Dios Tenemos un clima espectacular Acaba de llover Para refrescar el clima Pero está muy bueno Margarita Margarita ¿Cómo le va por allá? Muchas gracias Muy bien Aquí también estamos en la primavera Ah, que bien Bueno, ¿a quién quiere? ¿Por quién quiere votar primero? Y le va la oportunidad Le voy a dar 39 segundos Para que se salude a su familia Pero primero ¿Por quién va a votar? Bueno, a la selecta Por la selecta de Rafi Levy Y Sammy Marrero Que va a estar en Medellín Próximamente Va a estar en Medellín Ah En septiembre 15 En el marco del Medellaz 2018 Muy bien Sí ¿Y por qué le gusta la tienda exterior A Margarita Desde Alemania? Ah, porque yo creo que Rehile las mejores votos De los locutores Bueno, muchas gracias Por lo que nos toca a nosotros Viviana Bueno, aquí está Acompañada Nuestra directora Viviana Álvarez Y que un saludo especial Para su hijo Juan Ah, díganle que gracias Bueno Bueno, Margarita La una de la mañana Aproveche 39 segundos Que le voy a dar Para que se salude a su gente Por favor El tiempo es suyo Listo, muchas gracias Entonces un saludo Para mi hermana Lidia Más oyentes Más oyentes En el 444-0109 Aló, ahí están los oyentes Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Ana María de Envigado Ana María de Envigado Mira está como vuela El sonido por todo el área metropolitana Por todas partes Por todo el mundo mejor Por todo el mundo Sí ¿Por quién es su voto? Por Rafi Por Rafi Levi ¿Y por qué le gusta la tía en estéreo? La mejor La mejor ¿Y con qué le gustaría Un debate de salseros? Yo sé que no combina mucho Pero la fania y la sonora La fania y la sonora No, pero ya delante tanto Usted solamente lance al aire La idea De pronto Gil El ensamble creativo La puede La puede organizar Y mirar a decir De pronto es posible hacerlo A mí no me choca Es como una idea loca Pero los dos suenan muy bien Sí Bueno Muchas gracias muy amable Buenas tardes La fania y la sonora No está mal la idea A mí no me choca Vámonos con música Vámonos con música Vamos con la llamada Aló Buenas tardes Cuando cae la tarde Llega la noche Llega la noche ¿Con quién hablamos? Con Marlon De la 31 ¿Por quién es otro Marlon? Por Rafi Ledi No me olviden A Roberto Roena Que es muy buen hombre No me olviden A Roberto Roena ¿Y por qué te gusta La tía en estéreo? Porque la tía en estéreo La escucha El ama de casa El policía El ingeniero Y hasta el mariguariño Y hasta el crente Limones Bueno hermano Muchas gracias ¿Y con quién le gustaría Un debate de salseros? A Cheo y a Rubén Nos hizo reír ¿Cierto? Cheo y Rubén Sí señor Oiga que le ponga una banderita Ya gracias Y verde, verde Vámonos con música Vámonos con música Vamos a presentarles a Roberto Roena Y su Apolo Sound Interpretando Traición Y con Rafi Levy Y Sammy Marrero Balada A un loco ¡Gracias! 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 Esto es Debate de Solero. 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 ¡Ay! 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 Esto es Debate de Solero. Esto es Debate de Solero. ¡Ay! 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 A una jaula entrarás confiando que podrás escapar No habrá piedad en Dios su libertad Hay de esa mente alborotada que el mundo no aporta nada No habrá piedad en Dios su libertad No habrá piedad en Dios su libertad No habrá piedad en Dios su libertad Sabes que de ti nada se espera Vas a morir ayer tu propia enredadera y que pena No habrá piedad en Dios su libertad El tiempo El día La música De la vida en serio No habrá piedad en Dios su libertad 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 Toca la música Seguimos, seguimos, seguimos en Debate de Soneros A través de la número 1 Latina Estéreo, Debate de Salseros Cuando cae la tarde Llega la noche Seguimos, seguimos, seguimos Para quienes marcan el 440109 En el 100.9 Vamos a presentarles Lamento de Concepción Con la voz de Carlos Santos Carlos Santos estará En el Día de la Salsa Salsaconestilo.com Celebrando los 10 años Allá en el Orquideorama El 23 de Junio Allá en el Orquideorama Los dos Rumberos de mucha rumba Congueros y bongoceros Rumberos de mucha rumba Congueros y bongoceros Escuchamos los oyentes Aló, buenas noches ¿Con quién hablamos? Sí, muy buenas noches Luis, aquí con Pacho Arrián Guamertí 3 Bueno Pacho ¿Por quién es su voto Pacho? Por Rafael Levy Rafael Levy Sí señor Nos envió el bien A Roberto Roena Hombre, que es muy bueno ¿Por qué te gusta La tienda Estéreo? Porque es única Inigualable Es la mejor emisora Aquí en Medellín También Sabía con nábanas Y a frutas Sabía de todo Había de todo Y ni con nábanas Y no decir Y ni con nábanas Con nábanas Y uvas Con naranjas Con de todo mi hermano Y ¿Con quién te gustaría Un debate de salseros? Con Choque, Oliciano Y Mal Rivera Rivera y Cheo Listo mi hermano Gracias Más oyentes Más oyentes En el 444-0109 Muchos nos invitan Ninguno nos iguala Aló, buenas noches Buenas noches Galán ¿Con quién? A Moneto Vaya a buscarse un burro Pa' que monten él No, pa' que Se vaya a rezar el rosario ¿Por quién es su voto? La fila y la selecta ¿Por qué te gusta La tienda Estéreo? Ay, no, porque Tiene de todito Un de todito De música Sí señor Ahí es donde hay que decir Muchos nos invitan Pero ninguno nos iguala Epa, esa es Ah, bueno mi hermano ¿Y con quién le gustaría Un debate? Ah, no Los mismos de todos los viernes ¿Sí o no? Pa' es 5-7 Jairo, muchas gracias Es lo mejor Muchas gracias por la sintonía Bueno Jairo, feliz noche Seguimos informando A todos ustedes A esta hora Más oyentes Se fue, se fue, se fue Más oyentes Otro oyente Y nos vamos con música Otro oyente Y nos vamos con música Aló, ¿con quién? Hola Jairoli Buenas noches ¿Cómo estás? Con Luis Carlos León Luis Carlos, ¿de dónde nos llama? De Carlos León, El Diamante ¿Y por quién es su voto? Hoy voy con Roberto Roena Le dio pena No, no Le dio pena Excelente ¿Por qué te gusta Latina Estéreo? Ah, porque esa es la casa Donde está el guaguancó La salsa El latín jazz El bolero El son cubano Todo Todo, todo Aquí está todo Mi hermano Gracias ¿Y con qué te gustaría Un debate de salseros? Ah, yo sigo esperando A Charlie Palmieri Y el Papo Luca Segundita Charlie Palmieri Y Papo Luca Y Papo Luca Sí, pronto Sí, los dos en el piano Claro que sí Ajá Bueno mi hermano Muchas gracias Gracias Chao a usted Vámonos con música Vámonos con música Vivi Vamos a presentarles Lamento de Concepción Con Roberto Roena Y con Rafi Levi Y Sammy Barrero El Buen Pastor Para Latina Estéreo De allá de Medellín Un saludo de este Su amigo Carlos Santos Y diciéndole Deseándole Lo mejor Lo mejor de todo el mundo Escuchando la buena música Una cosa que dice Como si todo en la vida Le faltara Concepción Eleva la vitalidad Los saludos y bendiciones Para todos Como si todo en la vida Le faltara Concepción Eleva la vista al cielo Como si el mundo Se le cayera encima Concepción Contaba su desconsuelo Y decía Y decía Hay niños que mantener Y decía Hay niños que mantener Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho De vivir Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho De vivir Que mucho trabajo da Hallar hay que trabajar Que trabajo da El no trabajar Pero que mucho trabajo da Hallar hay que trabajar Que trabajo da El no trabajar Como si todo en la vida Le faltara Concepción Eleva la vitalidad Como si el mundo Se le cayera encima Concepción Contaba su desconsuelo ¡Llora! Concepción Eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Concepción Es un lamento Y en su terrible agonía Va pidiéndole al Señor Que le ayude A buscarse el parte Cada día Concepción Eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Hay niños que mantener Oiga El que yo sea de abajo La vida tiene que ver Yo también tengo derecho De mis hijos mantener Y comer Concepción Eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Por favor No me llores más Y no te lamentes Concepción Concepción Eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Lúten A conversar Magen Magen Mas Diez H我也 Que daar ¡Gracias! 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 Allá muy alto en el cielo se oye un sollozo de amor lágrimas caen tras el vero mientras se eleva oración El buen pastor Padre mío, tus hijos te han olvidado Padre mío, cómo se burlan de tus mandatos Ni con mi muerte pude enseñarles la que estudié Como mi madre, no existe alguna Más quedan unas que sí merecen que tú les des La fortaleza para esas luchas Que con sus hijos día tras día deben nacer Ellos se matan, ellos se roban Ya ni respetan la que es esposa del amigo fiel Malditos vicios que los ahogan Se han vuelto rocas Porque, porque Me sigue el buen pastor Al que me siga nada le faltará Madres, qué hijos tenéis Cuiden de ellos que venceréis Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Pero que a dónde llegaremos Si esto sigue como va Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Y ya no le faltará A muchos llamas tu padre mío Pero muy pocos te escucharán Pero muy pocos te escucharán Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Se ven, se ven, se ven, se ven a diario Falsos profetas Que el mundo cubren con tempestad Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Todo en su mente se ha vuelto roca Pronto se extingue la humanidad Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Al que me siga nada le faltará Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará No, 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 no No, 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 no Seguimos, seguimos en debate de soneros de Latina Estéreo y ya viene Lamento de Concepción. ¡Ah, no! Ya pasó Lamento de Concepción, ¿qué pasó García ahí? Es tú loco loco y yo tranquilo y falsedades. No se hallan de la sintonía porque vamos a dar un break de comerciales y ya regresamos. Latina Estéreo Latina Estéreo, 24 horas de solo salsa. Latina Estéreo Latina Estéreo En Envigado e Itagüí Un saludo a Latina Estéreo de Medellín, que los quiero mucho, los quiero mucho. Latina Estéreo Y tú loco loco, pero yo tranquilo. Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Viendo un zapatero ñoco, siempre se le enrede el hilo El tipo se vuelve loco, tú loco, loco, yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Dicen que estás como coco, como navaje dofilo El oro te volvió loco, tú loco, loco, yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo como tranquilino, que lino Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Ese mulato, Camilo, quiere nadar siendo bloco Loco, 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 y yo, yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo El loco, 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 lo A la la ala, lo tuyo que mosca A la la ala, lo tuyo que mosca A la la ala, lo tuyo que mosca Esto es Debate Solero. Creíste a aquellos que te inducían, eres falso. O ya naufragas por esos mares de indecisión. Tú te burlabas cuando cariño a ti te brindaron. Ay mi chiquilla, tú no comprendes lo que es amor. Despierta niña, la vida es corta y ahí te sirva. Porque te escondes detrás del muro de la ilusión. Levanta niña que ya se asoma otro nuevo día. Si no despiertas será muy tarde, mi inspiración. ¡Oiguelo! 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 Música Nace un nuevo día, mujer, con mi melodía Tú te reíste, tú te reíste, tú te reíste De este hombre atronchado mi alegría Nace un nuevo día, mujer, con mi melodía Cuando alma y vida te ofrecía, tú te burlabas mi chiquilla Nace un nuevo día, mujer, con mi melodía Tú vas por rumbo equivocado, donde ha buscado la mentira Nace un nuevo día, mujer, con mi melodía Pero qué pena, pero qué pena, pero qué pena Qué pena que mi tristeza haya sido tu alegría Nace un nuevo día, mujer, con mi melodía Pierdes tu tiempo en fantasía Que poco sabes de la vida Música Seguimos, seguimos, seguimos en debate de Salseros A través de la número 1, Latina Estéreo 100.9 en FM Latina Estéreo 100.com en todo el mundo Vamos a escuchar más oyentes en el 444-0109 en el 100.9 de Latina Estéreo 100.9 que Salsa suena y Salsa repica El 444-0109, ahí están los oyentes, tenemos un millón de oyentes Aló, buenas noches Buenas noches, Jairito Juan Carlos del Burro, mi hermano, que ahí no me entra Ah, ¿cómo está, mi hijo? Oiga, pero a usted le entra fácil A veces, a veces No, dos o tres días sin nada ¿Cómo está, mi hijo? Muy bien, hermano, gracias a Dios, hermano ¿Por qué eres su voto? Yo voy por Roberto Roena, Jairito Roberto Roena Pues bueno, usted está más durito ¿Y por qué le gusta Latina Estéreo? Jairito, no, la Latina es como la orina, caliente, caliente Jairito Ponga esa banderita, hombre Tan gráfico Qué descripción tan gráfica Gracias, mi hermano Oiga, ¿y con quién le gustaría un debate de salseros? Jairito, yo quiero hoy con unas voces segundas ahí Siempre he hecho con Cano Estremera y Alberto Algún día también le hacen el milagrito allá ¿Y al Alberto? Sí, señor Alberto Santiago No está mala la idea, no está mala, está muy buena Alguienes que haya una palancadita, mi hermano Bueno, mi hermano Vamos a hacer todo lo posible Pues, hermano, saludos, mi hijo, a todos los salteros Bueno, gracias por la llamada, muy amable, gracias Más oyentes, más oyentes en la línea, más oyentes Cuatro, cuarenta y cuatro, cero, uno, cero, nueve Ahí están los oyentes Aló, buenas noches Aló 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 Estamos hablando con el... ¿Cómo es? Habla de Caratabla Te escucho, Caracucho Hola, Jairito ¿Con quién hablamos? Con Joe Burrell, de la Manta Amarilla ¿Por quién es tu voto? Por Rafi ¿Por Rafi? Sí, señor ¿Y por qué te gusta la tira estéreo? Porque es la mejor del mundo entero Bueno, muchas gracias ¿Y con quién te gustaría un debate de Salceros? Jairito Con Barreto y Palmieri ¿Con quién y quién? Con Ray Barreto y hoy Palmieri Barreto y Palmieri Listo, mi hermano, gracias Gracias Vamos a presentarles a Roberto Rubaina Interpretando Estás Equivocado Y con Rafi Levi y Sammy Marrero Villa de Condenados Si tú habías pensado por un minuto Que el sabor de este negrito se había terminado Estás equivocado Estás equivocado Pero que estás equivocado Estás equivocado Le pueden llamar candela Siempre camina encendido Ruega y le apago en su cantillo Dicen que ya ni le quiere mal Si tú habías pensado por un segundo Que no estaba en el asunto Y lo habían tumbado Estás equivocado Estás equivocado Pero que estás equivocado Sigue se equivocado Oye Y si tú me preguntas ¿Qué pasó? Estás preparando mi sabor Si me preguntas ¿Dónde yo estaba? Buscando Yo va la parte Y si tú me preguntas Y si tú me preguntas ¿Qué pasó? Estás preparando mi sabor Que Roberto se había vuelto Que Roena ya no suena Que Roena ya no suena Que Roena ya no suena ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, yo estaba buscando la música La gente que lo agreglara de puro corazón Por eso llegó Tito, un besito y Ramón Bueno, también busqué un estudio Y ahí, estaba pedicle Llegó Carlitos ¡Ay, qué chévere esta reunión! Ya que preguntabas, ¿dónde estaba yo? ¡Gracias! Hay que poner trabas, pa' que no se note Pero tú ves, pero tú ves ¡Gracias a Dios! ¡Esto es de forma! ¿Qué te preguntabas? Gracias a ti Por el apoyo Por querer en mí Gracias a la vieja mía Gracias a Poñito Gracias a toda la gente que ha compartido conmigo Y a los que no también Me han dado fuerza para esto ¡Yo quiero de corazón! Esto es Debate de Sonero A la villa de condenados Ya no da caridad Tal parece haberse olvidado Esos que son los más Bien sabe lo que han sufrido Con tanta necesidad Aquellos que caen rendidos Sin un bocado de pan Cubriéndose yo la vi Con tal de evitar llorar Y al ver que no hubo piedad Señor, tuve que gritarle así Caridad, caridad Dale la mano Entra Que son tus hermanos Tú te cubres los ojos Para no mirar Dejas que revienten de necesidad Caridad, caridad Dale la mano Entra Que son tus hermanos Cari, caridad Ay, no tienes que huirle Cari, caridad Ay, si son ente humildes Caridad, caridad Dale la mano Entra Que son tus hermanos Tú que sabes Cómo ellos carecen Porque demonios Caramba No vienes No vienes Caridad, caridad Dale la mano Entra Que son tus hermanos A quién vas a engañar Deja y el bla 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 Son muchos los que hablan Pero no hacen nada Caridad, caridad Dale la mano Entra Que son tus hermanos Que son tus hermanos Caridad, caridad Dale la mano Entra Que son tus hermanos Para dónde vas Si ya te he cogido La cara Ay, no te escondas Que esperan por ti Caridad, caridad Dale la mano Entra Que son tus hermanos Caridad, caridad Ven, dale la mano Que te andan buscando Tus propios hermanos Caridad, caridad Dale la mano Entra Que son tus hermanos No, no, no te escondas Que muchos son niños Huérfanos de amor Faltos de cariño Caridad, caridad Caridad Dale la mano Entra Que son tus hermanos Vos que no ven Corazón que no sienten Vamos caridad Míralos de frente Ojo que no ven Corazón que no sienten Dale ya su bocahito Pa' que afilen esos dientes Ojo que no ven Corazón que no sienten El que no tiene nada Es el que sufre más Ojo que no ven Corazón que no sienten Ropa, zapato, casa, comida No, no tienen nada Ojo que no ven Corazón que no sienten Mala, 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 mala Por ellos tú no haces nada Ojo que no ven Corazón que no sienten No te gusta lo que digo Porque sabes que es verdad Ojo que no ven Corazón que no sienten Piedad, piedad No dejes que sufran más Debate de sonero Llegamos al final final En debate de sonero De latina estéreo Hoy con Roberto Roena Y Raffi Levy Mucha atención Roberto Roena Y Zopolo Sound Obtuvieron en la línea Telefónica Treinta y tres puntos Y Raffi Levy Con Sammy Marrero Cincuenta y cuatro puntos Lo que quiere decir que gana Raffi Levy Con Sammy Marrero Sammy Marrero estará Aquí en Medellín En el marco del Medellaz Dos mil dieciocho En septiembre quince El quince de septiembre Con la gran orquesta La Latina All Star Y con la dirección del maestro Jorge Cotes No se lo pierda por ningún motivo Quiere que le recuerde Todos los artistas Pero más adelante O de una vez De una vez Lo van a estar acompañando La Latina All Star Y el maestro Jorge Cotes Y estarán Sammy Marrero Tiburón Morales Nati Sucharanga Ray Reyes Mister Estilo Frankie Figueroa Ray Santiago Néstor Torres Raffi Warner Y la dirección del maestro Jorge Cotes La Latina All Star Medellaz Veintidós años Sábado quince de septiembre Ocho de la noche Informes y descuentos Disponibles En Ticket Express Cuatro cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Cuarenta y seis Pero usted tiene Todavía la oportunidad Hasta mañana Hasta mañana Dos de junio Para que obtenga El cuarenta por ciento De descuento Con su carnet De Latina Estéreo Del club de amigos De Latina Estéreo Los socios Un saludo muy especial Para todos esos Oyentes socios De Latina Estéreo Y aprovechen La oportunidad Hasta mañana Dos de junio Cuarenta por ciento Para que Se vaya a este Gran espectáculo Invitado por Latina Estéreo Presente En los grandes Conciertos Vamos al cierre De debate De soneros Un saludo para Para Mario Alberto Quiseno Allá en sintonía Y en la onda De la alegría Vamos a presentarles A Roberto Roberto Roena Y su Apolo Sound Interpretando Manejada Feliz Y con Rafi Levy Y Xavi Barrero Cuna Blanca Manejada Feliz Manejada Feliz Manejada Feliz Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete!